Bienvenidos cinefilos y cinefilas de todo el mundo mundial ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Me alegro muchísimo, ya lo sabéis ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de Dune o de Dune, como lo queráis llamar Y porque me tengo que abrir con vosotros, mi alma Para deciros que esta película no me ha gustado para nada No me ha gustado para nada De hecho me he salido hasta un poco enfadado A ver, os voy a explicar todo Antes de que los amantes de Hegbert de Dune me peguen, me maten Y los fans de Villeneuve vengan y me maten también Dejadme que os explique y os comente Vamos a empezar La reseña, que en cuanto sí, no haré spoiler Porque no creo ni siquiera que sea necesario Y en primer lugar deciros que recomiendo la cálida visión de esta película Porque es una película para ver en el cine Porque es una película que puede ayudar el cine Porque es una película que abrirá un mundo El mundo de Dune, el multiverse de Dune Donde no sabemos si veremos una segunda película Porque lo que ha hecho Warner es lanzarla en Europa Y ahora está esperando los grandes mercados Que son el estadounidense y el chino más concretamente Y dependiendo de cómo vaya la recaudación de la película Decidirán si a hacer la secuela He leído y he oído un poco de todo Gente que le ha gustado, gente que no Tengo que ser sincero He ido al cine y cuando me he dado la vuelta En un determinado momento he visto cinco personas Mirando el reloj para ver cuándo se acabara la película Y las caras de las personas al salir del cine No eran precisamente felices Ahora bien, yo entiendo perfectamente Que entramos en un mundo que desconocemos Yo no he leído los libros Entonces no me sé nada Me he ido para descubrir este mundo empezando de cero Sin leer nada, sin saber nada Como vosotros sabéis que a mí me encanta hacer Para que mi comentario al final Mi reseña sea completamente virgen Para decirlo de alguna manera Y que sea solamente mía Y es la mejor forma para mí Para ver una película cualquiera Sin saber nada o casi nada Ahora bien Me pareció que la historia En cuanto sí No sea muy difícil de entender Y ahora os voy a hacer un pequeño resumen Para quien no la haya visto O para quien no lo haya entendido Y para que también en los comentarios Me digáis si lo he entendido bien Porque también puede ser Que no haya entendido un carajo Porque en muchos momentos Era lo que me estaba preguntando Pero, más allá de todo La película es una gozada A nivel visual A nivel actual Actores, actrices Todo el reparto es espectacular Las escenas de ciencia ficción Todo lo que es computer gráfica Es simplemente perfecto O sea, estupendo Yo no tengo nada que decir A nivel de cómo está hecha la película En sí Lo que no me cuadra Es toda la trama La lentitud Que tiene esta película Es exagerada Porque yo entiendo Que el mundo de Dune Puede ser gigantesco De hecho, sé que hay seis libros Había tres libros Luego el hijo Después de la muerte del padre Empezó a profundizar más el mundo Etcétera, etcétera Y me parece estupendo Pero tú no te puedes tomar Dos horas y media Y no tener un final Que sí que no es el final Estamos de acuerdo Pero escuchad El señor de los anillos Que todo el mundo me ha dicho Mira, es muy parecido Porque esto y lo otro Yo no soy lo de las comparaciones Pero, coño Es que vamos a hablar De un mundo con sus reglas Completamente enorme Tolkien yo creo que es Vamos, el ejemplo perfecto ¿No? Ese o Harry Potter El que preferáis Total Vamos a tomar el señor de los anillos Y tiene tres partes además Igual que aquí Porque aquí no sé si se harán Se harán seis películas Veinte películas O cuantas quieran hacer Por el momento Lo que yo he leído Son tres Ahora bien Por eso digo también El señor de los anillos Y no Harry Potter Las películas del señor de los anillos Tienen una primera parte Y su conclusión Una segunda parte Y su conclusión Una tercera parte Y su conclusión Su historia Su desenlace Y su conclusión De esa parte De una primera parte Lo que yo he visto aquí Es un acto El primer acto De Dune Esto es lo que a mí Me ha parecido Esto es lo que os quiero transmitir A los que sí Han leído los libros Para que me digáis La percepción Que habéis tenido vosotros O sea El primer libro Se acaba así Yo Yo lo dudo Yo dudo Que algo así Haya podido Enganchar Millones de personas No tiene una resolución No tiene nada Esto es lo que yo no he entendido Dicho esto Hay mogollón De actores Estupendos Famosos y fabulosos Javier Bardem Entre ellos Jason Momoa Oscar Isaac El mismísimo Timothy Chamlet Zendaya Pero Dick Bautista Bueno Y muchos más Karsgård Y muchos más Todo gira alrededor De Timothy Chamlet Polatreides Los demás No tienen Presencia No Sus personajes No acaban De transmitirme Nada Empezando por el villano Vale Que Es como No No lo he entendido No se ni como explicarlo No he entendido Es un gordo que flota Un gordo que vuela Y que decide todo Pero no Es como si hubiese visto Una pequeña parte Muy pequeña Porque no me quieren mostrar De lo que es capaz Y hasta cierto punto Lo entiendo Pero no he entendido El poder que tiene No he entendido El ejército que tiene No he entendido La potencia Que probablemente Ellos le quieren dar A este villano El emperador Se habla del emperador Si yo el emperador Pero no he visto Una foto No he visto Un flashback No he visto Un algo Que pueda Darme la idea También De la potencia Que tiene El emperador Estas son las cosas Que no consigo Juntar Ahora bien La historia Por lo que yo he entendido Por lo que os quiero transmitir Hablamos de Dune Dune es Un planeta ¿Vale? El único Que contiene La especie En todo El universo O sea El planeta Más importante Más codiciado Por todos Durante muchos años En este planeta Vivían los Fremen Que para ellos La especie Es sagrada Ahora En la película El jefe De esta tribu Es justamente Javier Bardem Que interpreta A Stilard A Stilgard Perdonad Pero es que Los nombres No son precisamente Fáciles Ahora bien Ellos Han sido echados Por los Harkonnen Que son los malos El villano Del que os hablaba El gordo flotador El gordo que vuela Ellos Han echado A los Fremen Y se han hecho Con la especie Durante mucho tiempo Y han ganado Muchísimo dinero Ahora bien El emperador Ha echado A los Fremen A los Harkonnen A los Harkonnen Perdonad Para que La familia De De los Atreides Se haga cargo Del planeta Y lo lleven Ellos Ahora mismo Básicamente Paul Atreides Es el hijo Del Ducaleto Y es el que Será el futuro De la casa De Atreides Y que llevará A este planeta Un personaje Que es llamado A ser El elegido De Matrix El único Que puede llevar El anillo El señor De los anillos El único Que ha ganado Contra Contra El El nunca Oído En Harry Potter El que no se puede Nombrar Etcétera Etcétera El mesías Vaya Para que nos hagamos Una idea Un personaje Pero que desde El principio Parece que Tenga una carga Tan grande Que ni él Se la cree Ahora bien Esta es la historia De esto va Y la película Se toma un tiempo Infinito Para explicarnos Esto Que es una locura Yo entiendo Las músicas De Hans Zimmer Espectaculares Entiendo Las imágenes Arrolladores Del desierto Porque El planeta Arrakis O Dune Es un planeta Muy inhóspito Vamos Muy difícil Donde vivir Porque está lleno De arena Porque hay unos gusanos Bueno Esto es Tremors Decidme lo que queráis Pero es que Estos son Tremors Y la película De Tremors La hemos vista Hace 20 años Vaya Y que me vengan Unos bichos Que están por debajo De la arena Vale Hegbert Las ha inventado En los años 60 Ahora yo no sé Tremors De cuando es Pero es que Vamos Eso era un guiño Que Yo me estaba riendo Cuando veía Los gusanos Estos Que van por debajo De la arena Y claramente Escuchan Oyen O sienten Las vibraciones Y en base a ello Pues Se cargan A cualquiera Vaya Se toman Todo este tiempo Para enseñarte El planeta De una forma Espectacular Los helicópteros La tecnología La forma De como viven ellos Y Lo que comen Y como van al baño Y todo Vale Y Y Los trajes Que utilizan Que además Eso Hasta un poquito De asco Me ha dado No era necesario Que fuesen tan claros En el hecho De que Reutilizan Su sudor Para 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 el agua Y que beben Su mismo sudor Y lágrimas Dios Dios míos No era tan necesario Eso O sea Si no me lo explicaban Me valía igual Pero Podían explicarme Otras cosas Por ejemplo Yo Que no he leído Los libros Y pongo siempre Las manos por delante Y voy de ignorante Pero justamente Por eso La película Tiene fallos Muy grandes En tomarse Un tiempo infinito Explicarme cosas Que creo que sean Inútiles Y no me he explicado Otras que si Creo que sean Muy útiles Y necesito saberlas Pero no porque Me la vaya a leer O porque pregunte A mi amigo Que se ha leído el libro Porque eso no vale Eso no vale Y esa es la razón Por la que la gente Se ha salido Muy insatisfecha Os voy a poner ahora Una pregunta Muy sencilla A todos los que han leído el libro A todos los que no han leído el libro Y si han visto la película Y a lo mejor Se han preguntado lo mismo O no se lo han preguntado Pero después Que yo os haga la pregunta Me gustaría Saber Vuestra respuesta Bien Allá voy En un planeta Donde la tecnología Está desarrollada De una forma Inimaginable Porque estamos en un futuro Muy lejano Muy bien Tenemos armaduras De cuerpo Vale Que se activan Como Imaginaos Como un reloj Para quien no ha visto la película Vale Se activa como Este escudo Y ellos luchan Con estos escudos Muy bien Y tú dices Hostia En un futuro Donde la tecnología Está tan avanzada ¿Qué armas Utilizarán? ¿Qué fusiles? ¿Qué pistolas? ¿Qué mierdas tendrán Para matarse? ¿Qué espadas láser tendrán? Yo tenía unas ganas De ver las armas Porque Ciencia ficción Amigos Lo primero es La magia Las armas Y las muertes O sea Está la base Del entretenimiento De una película Fantasy Por fin Yo creo que todos Estamos de acuerdo En esto ¿Vale? Yo en mi espera Mágica De ver las armas Me quedo loco Viendo que luchan Con unos cuchillitos Sí O sea Tal cual Cuchillos O sea Pero no Esos de samuráis Que tú dices Van a sacar ahí Espadas No Mierdas de espaditas Así Que Tú dices ¿Y esa mierda? O sea Cañones Bombas Pistolas Nada Cuchillos Luego de las naves Ya tiran bombas Pero ellos luchan Con cuchillitos Ahora Ahora Yo entiendo Que tú quieres hacer luchas Cuerpo a cuerpo Pero es que podías hacer Luchas cuerpo a cuerpo Con cuchillos Basándose en determinadas reglas Yo que sé En la luz Para quien ha visto la película Sabe de lo que estoy hablando Hay determinadas luchas Donde ellos Están cuerpo a cuerpo Uno contra uno Y ahí digo Bueno Las reglas están con el cuchillo Y entonces ahí tendría sentido Pero las demás Las demás corales Ahora bien Yo he ido a buscar El porqué De todo esto Y la explicación Para quien haya visto la película Y se está dando la misma respuesta Que me he dado yo No tengo ni puta idea Del porqué utilizar un cuchillo de mierda Cuando tienen la tecnología que tienen La respuesta es la siguiente Los Los oscuros que ellos utilizan Para el cuerpo No pueden ser atravesados Por Balas Bombas O todo lo demás Lo único que los puede atravesar Son cuchillos Vaya Hojas De una forma lenta Y con fuerza Básicamente Espectacular Cuando mierda Me has explicado esto En dos horas y media De película ¿Cuándo? He tenido que ir a ver Una entrevista De Villeneuve Que me explicaba esto O sea Es que no puede ser Es que no puede ser No puede ser Que en dos horas y media De película No hayas tenido Un minuto Para explicarme esto Lo mismo Por un personaje Que Porque no voy a hacer spoiler Un personaje Traiciona la casa Bien La motivación Que tiene Para la tradición Es tan estúpida Tan estúpida Y que ha visto El película Y dice ¿Por qué Marco? ¿Por qué estúpida? Os lo explico Muy rápidamente ¿Por qué? Tú No me estás Enseñando ¿Vale? El por qué Me lo estás diciendo Y yo no puedo Empatizar Con este personaje Y ellos dicen Es que no tienen que Empatizar con este personaje Ya Pero si ni siquiera Lo conozco Me lo has enseñado Dos veces Y te repito Dos horas y media De película No le has dado Ninguna importancia Esa traición No me vale No me vale Que no me vale Y no es por tiempos No es por tiempos Porque si vamos Por ahí Chicos Es que sigo One Piece Desde hace 20 años Y hay un personaje Que Es que no quiero Hacer spoiler Para quien siga Hace una determinada cosa Pero es que han pasado 15 años Y entonces Duele en el alma Duele en el alma Porque has conocido Ese personaje Te ha dado tiempo Hace un recorrido Y cuando hace Una determinada cosa Te hace sentir mal Aquí Esa traición No la conozco Entiendo Que quien haya leído Los libros Pueda sufrir Y puede decir Vaya hijo de puta Pero para quien no Plano Plano Encefalograma Plano Y con esto No es que quiera Desmontar La película Porque Villeneuve Ha hecho un trabajo Espectacular A nivel visual Es algo Increíble Pero me alucina La primera hora A la segunda hora Que no hemos avanzado Y no entiendo A donde quiere ir La película Porque no lo entiendo Entonces Las caras Ya empiezan a cambiar Y la gente Y la gente empieza A ver el reloj Y la gente Empieza a decir Es como La sensación Que yo he tenido Durante toda la película Es A ver ahora Empieza A ver ahora Tiene que empezar A ver ahora Entramos A ver ahora Y nunca Empieza Es como Que te están Explicando Constantemente Zendaya Chani Supuestamente Yo creo que En los libros Tiene que tener Una importancia Impresionante Tiene que ser Una protagonista Él tiene unos sueños Y la ve Y sabe que Tendrá algo con ella Pero Estos sueños No vienen luego Explicados Ella No viene Explicada Está ahí Sabes que es importante Sabes que algo hará Sabes que te tienen Que enseñar Mucho más Pero no puedes Enseñarme una película Con la idea de No pero espérate Ya verás Es como Si acaba la película Te tiran una patada En el culo Y te encuentras Fue Y dicen Bueno Nos vemos de aquí A dos o tres años Para lo siguiente Para lo que sigue Si sigue Si sigue Porque en diciembre Tienen que decidir Si esto sigue Pero No me ha creado Ningún tipo de interés En ver la secuela Y ojo Cuidado Para quien me diga Que no entiendo nada Porque 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 Yo he visto Las películas Del señor de los anillos Y luego me he leído Los libros Yo me he visto Harry Potter Y luego me he leído Los libros Me han creado Un interés Muy grande Y luego me he ido A leer los libros ¿Por qué no? No es verdad Que hay que leer los libros Y luego ver las películas Yo lo he hecho De las dos formas Y es espectacular De las dos formas ¿Por qué no? Hay que descubrir mundos De una forma U de otra Yo lo siento mucho Pero no he leído los libros Yo sé que son Estupendos Fabulosos Y es por eso Y es por eso que He decidido Darle otra oportunidad Y me he pillado El libro ¿Ah? Para quien diga No Porque la película Tiene que leer No He decidido Ir a leer el libro Y ver de primera mano De primera mano Si lo que he visto Es comparable con esto Si este primer libro Es también un primer acto O es de verdad Una primera entrega Esto es lo que yo No puedo excusar No puedo perdonar El hecho de haber visto Algo descriptivo Durante dos horas y media Que no me vale No me vale Que las naves Son espléndidas Que el gusano Esté hechas de puta madre Que la arena Que tú quieres hacer Un algo muy inmersivo Y que me quieras Hacer sentir muy pequeño Yo todo esto De verdad De verdad Que lo entiendo De verdad Yo Lo que quería hacer Villeneuve Era Describir En todo lujo De detalle Lo que es el mundo Que ha creado Hegbert Pero es muy importante Y esto lo había entendido Disney Muy bien Con Star Wars No obstante A mí no me gusten Las nuevas entregas De Star Wars Quien me sigue Lo sabe muy bien Disney Ha entendido Que tenía que traer A nuevas generaciones A Star Wars Generaciones De jóvenes Que no han Que no conocen Que no han visto Las películas Porque son muy viejas Porque están hechas Como están hechas Que a mí me encantaron En su momento Pero que yo Hoy en día No puedo ir a ver Dune de los años 80 Star Wars Me ha encantado Dune Lo he intentado He visto media hora De las viejas Y no lo he conseguido No obstante David Link sea un monstruo No obstante Hayan puesto Todo el amor del mundo En esa película No puedo verla Entonces claro que Con la nueva Dune De Villeneuve Con los avances Que hay hoy en día Tú tienes Que 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 acercar A quien no conoce El producto de Dune El universo de Dune A este mundo Y lo tienes que atraer No puedes hacer algo Para quien ya lo conoce Porque entonces No tiene sentido Y es lo que ha pasado Con World of Warcraft Y World of Warcraft No verá un futuro Por la misma razón Porque yo Que no juego Los videojuegos Y el mundo De World of Warcraft No lo conozco Pero si soy cinéfilo Y si me das Un buen producto Y me explicas Yo te sigo Has hecho una cagada De película A mitad Entre Querer enseñar Algo nuevo Y darle A quien conoce Y a la entrega Lo que le gusta Y no te has encontrado Y de ahí Nada Star Wars Ha querido Empezar Prácticamente Del principio Y acercar A mucha gente Y lo ha conseguido No obstante Repito A mi el producto final No me gusta De Star Wars Pero ha conseguido En Dune La sensación que tengo Es esta No han conseguido Crear Una expectación Una Un deseo De querer seguir Ninguno Ninguno Ni yo Ni María Que estábamos viéndolo Y no conocíamos nada Hemos salido de ahí Casi que enfadados Porque Parece que han escupido A todos los que No conozcan A Dune Y No solamente eso Te hacen Sentir Ignorante Es como decir No te explico las cosas Porque deberías saberlas Porque los libros Son súper famosos Y si no te las he leído Eres un pringado Me parece Un tantinín Exagerado ¿No? O sea Esta ha sido Mi idea Esto es todo Lo que os quería Explicar Yo quería ver Dune Porque Sé que Hegbert Ha juntado La política Ha juntado Todo lo que es La historia De la guerra fría Básicamente El futurismo Ha visto cosas En un pasado Que estamos viviendo Hoy en día Nada más La especie Habla de diamantes De petróleo Y de todos Los materiales Que se están excavando Y en los años 60 Lo hizo él Cuando de esas cosas Aún no se estaba hablando Y claramente La película va de eso O sea Los libros van de eso Y me parece espectacular Seguramente Que los libros Tienen que ser Una locura Yo no quiero ser El pez Que va en contra Como los salmones En contra Del río Para decir No es una mierda Para que veáis La reseña No Si me conocéis Sabéis que no soy así No lo soy Y me hubiera encantado Hacer una reseña Donde levanto Dune De una forma Espectacular Para animar Aunque sea una persona A ir al cine Que igualmente Os lo repito una vez más Id Porque es espectacular Como está hecha Pero no os puedo prometer Que no salgáis enfadados No os puedo prometer eso Porque yo me he salido Bastante enfadado La verdad Entonces no lo puedo Recomendar tanto Como me encantaría Y siempre 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 Recomendaré Ir al cine Y más En un momento Como este Pero Lo siento Cinefilos Cinefilas Esta vez No ha podido ser Por lo menos Para mí También os digo Saldrá la segunda entrega En el caso De que salga Y seguramente Iré a verla Porque yo Hasta el final Ya lo sabéis Me muero para ver todo Y luego comentarlo Y ojalá Ver la segunda entrega Y decir Vaya Ahora sí Vaya Ahora es que tiene Tiene chicha Tiene Pero es que Imaginaos Que no haga la segunda entrega En qué queda Esta primera Esta primera Película de Dune En fin No entiendo A dónde quiere ir No entiendo A dónde quiere llegar Dónde está el villano Dónde está el malo Dónde está la historia Dónde está la profundización De los personajes Hay un huevo De personajes Es una película Coral Supuestamente Como lo es El señor de los anillos Y estoy viendo Por la traidez Constantemente Además La madre Parece que se queda A follar Hijo En todo momento Yo he tenido esta sensación No se entiende bien De madre Tiene poco Tiene Poquísimo Eso creo que Es una de las pocas cosas Que de verdad A nivel de personaje No El personaje De Javier Bardem ¿Cómo ha llegado Al palacio? ¿Cómo Hay muchas Preguntas Que claro No quiero hacer spoiler Porque lo he dicho Pero es que Hay muchas cosas Que serán novias Para quien ha leído Los libros Y lo siento repetirme Por la décima vez Pero que no lo son Para quien no conoce Este mundo Y entonces No me quiero alargar Mucho más Quiero que Que habéis entendido El descontento Que tengo Y el por qué También habéis entendido Que no lo tengo Con la saga Por eso Me he pillado el libro Quiero leerlo Con muchas ganas Y a lo mejor Volver a hacer una reseña Y ahora poder decir A ver No me conozco Toda la historia Pero si me he leído La primera entrega Y una comparación Con la película La podemos hacer Y daros de verdad Lo que es mi opinión Y decir Si lo que he dicho aquí Es una cagada Si la película Tendrá más sentido Después de haber leído El libro Pero es que También en ese caso No tiene sentido Por lo que he dicho antes Significa un producto Hecho Solamente para quien Ha leído los libros Pero es que El cine no nace Por eso El cine nace Para acercar a la gente A algo que desconoce O por lo menos Esa es mi idea Y yo del Señor de los Unidos No sabía nada Sin embargo Me he leído después Los libros de Tolkien Entrar en ese mundo Y me ha encantado Pues por qué Tenía que conocer los libros Si no soy gran lector De ciencia ficción Porque ese es otro No es que No me he leído los libros Porque no los conociese Sino Porque a mí La ciencia ficción No me ha llevado mucha atención Entonces Es mucho más fácil Ver una película Que leerme un libro De ciencia ficción Pero Si la película me ha gustado Como en el caso Del Señor de los Anillos Como en el caso Del Señor de los Anillos Pues es mucho más fácil Aquí Pues no lo sé A lo mejor será muy fácil A lo mejor llego a la mitad Y no lo consigo De todas formas Os lo diré Os prometo Haremos una reseña Donde cuando terminaré el libro Si lo termino Y si no lo termino Igual Os diré He llegado a la mitad Y hasta aquí Cinépilos y cinéfilas La reseña De Dune Por favor Escribidme abajo Si habéis visto la película Me interesa muchísimo Vuestros comentarios Son oro Para mí Oro En todas las reseñas Que hago Más allá de las visualizaciones Que está claro Que más visualizaciones hay Más comentarios habrá Más allá de los likes Más allá de todo Ya sabéis como soy Me interesa Saber De cada uno Tomaos un minuto Por favor Esto no es Una pelea Esto Es un debate Sano Siempre lo diré He abierto El canal Para que Podamos Comentar Amistosamente Sobre las cosas Y yo Encantadísimo De que me escribáis Marco No has entendido Una mierda Porque Esto y esto Y esto Y yo Os contestaré Tienes razón Si para mí Si soy el primero En decir que Que soy un ignorante Y que muchas cosas Pues no las entiendo Por eso mismo Hago los vídeos Lo mío No es Ir con la verdad Por delante Sino Aprender Y decir Lo que han sido Mis sensaciones Simplemente Después de De una aventura Porque ir al cine Para mí es una aventura Que despierta Muchísimas cosas Y en este caso Pues no me ha satisfecho Simplemente Me encantaría saber Si os ha pasado lo mismo O si al revés Os ha encantado Por favor Decidme el por qué El por cómo Y lo vamos debatiendo A mí me encantaría El día de mañana Hacer lives Y hablar una hora Sobre cualquier tipo De película Ya lo sabéis Yo os abrazo muchísimo Os quiero mucho Por seguirme también hasta aquí Porque Escuchar a alguien Que habla 40 minutos No es nada fácil Tenéis que ser cinéfilos Y cinéfilas Reales Y por eso Os quiero mucho Y para mí Sois tan importantes Un beso Y nos vemos A la próxima La semana Chao